Nosotros los denominamos los caranchos. Hubo gente que estuvo caranchando esto. Hubieron medios de comunicación, hubieron periodistas, hubieron dirigentes políticos. Yo voy a salvaguardar a la espontaneidad de la sociedad cuando se expresa con este tema que es absolutamente legítimo y comprensible. Lo que yo no acepto es que se haga intentar lograr un rédito político de esta cuestión. Esta cuestión lo querían sentar al gobernador en la mesa al almuerzo del día de San Antonio como si él hubiera sido parte o protagonista. Y esto está claro que es así y la gente sabe que es así. Así que desde ese punto de vista estamos tranquilos. De ahí vamos a hacer convocatoria seguramente de la presidencia de Gustavo Valdés a toda la provincia para trabajar juntos. El partido tiene que estar cerca del gobierno, cerca del gobierno. Eso no solamente en la provincia sino en cada uno de los departamentos. Y es importante que suceda. Y luego el año que viene seguramente nos sentaremos todos con tranquilidad a pensar cómo vamos a conformar los elencos electivos para proponerle a la ciudadanía los reemplazos. ¿En qué esquema espera que juegue Ricardo Colón? Dice que es una pregunta para él, pero bueno, no está dando notas y demás, pero se la va a usted como un hombre, uno de los principales referentes de la UCR obviamente, ¿no? No, no sé, eso hay que preguntarle a él, como vos bien lo decís, hay que ser respetuoso de los tiempos de la gente. Yo lo que digo que el candidato que surge de la unión cívica radical, del radicalismo y de esta alianza, y va a ser el próximo gobernador, eso está claro, podrá dar otras alternativas, los escenarios políticos siempre se complejizan, y mucho más cuando se pone en juego todo el poder político de la provincia, ¿no? El año que viene se elige de ser gobernador hasta concejal, el pueblo más pequeño, todo. Y eso siempre llama a una complejidad que hay que sortear y que hay que resolver. En ese aspecto soy muy cuidadoso. Senador, buen día, pero consultarle si la presentación en Sociedad de la Libertad Avanza puede cambiar un poco el escenario, sobre todo en el marco de alianzas o de la dirigencia o de la política en general. Mira, con el tema de la libertad avanza, yo soy muy cuidadoso en expresarme porque una cosa es la elección nacional y otra cosa es la elección provincial. Y ustedes, si revisan un poco los antecedentes electorales en la provincia, nosotros perdíamos ante Cristina Kirchner la elección nacional y ganábamos la elección provincial, y así sucesivamente. Así que la gente por ahí tiene un voto muy elaborado. Yo creo que no hay que sobrevaluarlos, a lo de la libertad avanza no veo dirigentes de jerarquía ahí, y tampoco hay que sobreestimarlos. O sea, es que todo es una justa medida. El año que viene, el año electoral, vamos a ver cómo se van a ir consolidando los distintos esquemas y cómo la gente va a ir acompañando en distintas proporciones. Habrá encuestas, habrá datos de la ciudadanía que se van a ir valorando.